Después, perdón, más allá del resultado que se obtuvo en Monterrey, ¿qué aprendizajes les deja el partido justamente del día domingo? No, bueno, enfrentarnos a un equipo como Rayadas, que es el campeón, creo que se le hizo un muy buen partido, teníamos un buen planteamiento, pero bueno, son situaciones de partido que no pudimos concretar, pero salimos satisfechas del trabajo que se hizo, con mucho aprendizaje, y con vuelo para seguir nuestra siguiente jornada. ¿Qué consideras que se debe mejorar por el juego del día jueves? Creo que por ahí tenemos que ser más contundentes, creo que se está trabajando bien la labor de juego, pero por ahí nos está faltando la contundencia hacia el gol. Tú como la capitana del equipo, ¿qué les has dicho a tus compañeros para afrontar la recta final del perno? Bueno, que tenemos que seguir trabajando, creo que el trabajo es el que nos va a sacar adelante, insistir con las bases que aquí se nos dan, y pues nada, ir a tope en cada partido, y pues ir por los tres puntos. Matemáticamente el equipo tiene posibilidades de calificar, ¿qué tan importante es mantener esta ilusión de buscar una nueva liguilla? Claramente toda, como dices, matemáticamente está la posibilidad de clasificar, y lo vamos a buscar hasta el final. Todavía el objetivo está claro y firme, y bueno, trabajamos todos los días para podernos colocar otra vez en liguilla. Pensando en el partido contra Puebla, ¿cómo debe salir Santos a afrontar este compromiso? Con lo que tanto nos reconoce un equipo intenso, que no deje respirar al rival con una presión muy intensa, y a lo que sabemos hacer, ya manejando el balón, y pues nada, siendo agresivas en última zona. Anímicamente, ¿qué tan importante sería una victoria en casa, de cara justamente a la recta final? Muy buena, creo que nos va a venir a dar mucho oxígeno, y nos va a seguir alentando la ilusión de podernos colocar en los puestos de liguilla. Finalmente, Cintia, el día de ayer se anuncia el Garretón 2022, invitar a la gente a que se sume, a que done para la... Sí, claro, este evento que se hace cada año aquí en la institución, e invitar a todos a que participen, a que donen, y a darle más ilusión a muchas personas que esperan estos días con gran alegría.